Le han criticado también que teniendo un acompañante muy ligado al mundo religioso, a la fe cristiana, promueva el tema de quitar la vida. Porque evidentemente se puede tal vez regular, se puede informar, se puede tal vez hasta capacitar para el manejo de armas. Pero sin duda que existe el peligro también de que se pierdan vidas humanas independientemente a lo que sea. O sea, haga un mal uso de las armas. Así es. ¿No hay contradicción en relación, digamos, al tema de la fe que promueve la vida como tal, don Vitor Hugo? En términos breves me dijeron, ¿cómo usted después de una etapa de una campaña pro-vida, ahora está en una campaña pro-muerte? Es aparente, no hay contradicción absoluta. Yo soy por principio una persona opuesta al aborto, por ejemplo. No me parece correcto, ni ético, ni moralmente que se quite la vida humana, porque ya son vidas humanas. Por eso me opongo al aborto, y no solo por mi relación con iglesias católicas y evangélicas, sino desde mucho más antes. Yo vengo de la cultura aymara, y en mi cultura no se acepta el aborto, no está bien visto. Ahora, además, esto no quiere decir negar el valor de la vida. Yo le menciono un documento jurídico, la Convención Americana de Derechos Humanos. Dice, primeros artículos, defensa de la vida. Nadie tiene derecho a quitar la vida. Y también dice en la misma convención, excepto, se autoriza, quitar la vida en casos excepcionales y con el debido proceso. Por eso hay gobiernos que frente a ciertos delitos, ¿qué aplican? La pena de muerte, la silla eléctrica, inyecciones letales, ¿verdad? Entonces, también la norma dice, sin embargo, los países que ya han abolido la pena de muerte, no lo vuelvan a replantear. Es el caso de Bolivia. El delito más grande en Bolivia tiene 30 años de cárcel. No tenemos pena de muerte. Y eso va conforme a mis criterios. Un asaltante llega a un hogar. En el peor de los casos, la madre de familia tenga que disparar y quitar la vida al delincuente. Pero salvó 5 vidas en su hogar. Acá pongamos en la balanza. ¿Vale más la vida del delincuente o vale más las 5 vidas salvadas?